Nos encontramos nuevamente acá en el parque de José Luis Bustamante y Rivero, el parque de los dinosaurios. Acá nuevamente con Danielita. Danielita hijita, ¿qué tal te pareció el parque? ¿Dónde quieres ir? Aquí. Ah, ¿quieres ir a la cama elástica? Sí. ¿Quieres ir ahí bebé? Sí. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que hay atrás? Aquí. Allá, mira, ¿qué es eso? Eso que está allá. Dinosaurio. Estamos acá con Danielita que se está divirtiendo en el parque de los dinosaurios aquí en Arequipa. Esta es la otra sección donde también se encuentran varios fuegos. Cosas bastante simpáticas. Ahí hay más dinosaurios. Acá hay una pared para escalar. Está bien chévere también. ¡Mira bebé! Una pared para escalar. Ahí viene Danielita. Mira hijita, mira lo que hay ahí. Es la figura de un dinosaurio en el suelo. Danielita, anda a traer la cuerda hijita. Daniela. Daniela. Anda a traer la cuerda hijita. Está melástica. Está bien chévere este parque. Daniela. Daniela, ven hijita, ven. Ahora sí nos vamos a despedir. Vamos a despedirnos. Dile chau. Chau. Daniela. Ok. Di chau. Chau. No. No. No.